¿Cómo están? Gusto de saludarlas, gusto de saludarlos. Bienvenidos a Humanidades TV y a este ciclo de diálogos en pandemia, que en realidad deberíamos ya ponerle diálogos en la facultad o diálogos de facultad, porque la pandemia nos va a acompañar quizás cuánto tiempo más y son todos los diálogos que hemos tenido en los últimos años y algo en esta pandemia. Y esta vez tenemos un gusto muy especial, porque vamos a conversar con la doctora en Ciencias de la Educación, profesora de Historia y Geografía, Andrea Carrasco, que acaba de asumir su nuevo cargo como directora de Saberes Docentes de nuestra facultad. Bienvenida, Andrea, un gusto enorme conversar contigo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, Felipe. Hola a todos y a todas. Sí, muy contenta, muy agradecida de esta invitación, del espacio que se va a generar aquí de conversación. Andrea, tú te haces cargo de este Centro de Estudio y Desarrollo de Educación Continua para el Magisterio, que es el nombre largo, todos lo conocemos por Saberes Docentes también, cuando está a punto de cumplir 20 años este Centro de Estudio. Y tú llevas ya varios en él, estás trabajando desde el 2007, más o menos. Sí, 2007. Entonces, conoces mucho de la historia. ¿Cuál crees tú que ha sido, cómo ha sido este transcurrir de Saberes Docentes? ¿Cuál ha sido sus preocupaciones centrales, el aporte fundamental que quieren y que han hecho, que quieren hacer y que han hecho? Sí, bueno, como decías, efectivamente, llevo bastantes años en el Centro, y de hecho, bueno, antes de que fuese Centro, de que era el Programa de Educación Continua, programa que estaba situado, o tenía como misión fortalecer la formación continua del Magisterio, y estaba muy anclado en lo que tiene que ver con los programas de formación. Eso creo que fue como el gran sello del programa de educación continua. Pero a medida que, claro, desde la misma reflexión y desde la interacción que nosotros hemos tenido con el espacio escolar, y también desde los mismos aprendizajes internos que ha tenido, que empezó a tener el equipo académico y profesional, que es parte de este espacio, de este programa, que ahora es Centro, empezamos a darnos cuenta que había todo un mundo de generación de conocimientos que teníamos que empezar a explorar, que había todo un mundo por explorar y por investigar con respecto a esta temática, y que, por cierto, podríamos ser un gran aporte en aquello. Entonces, ahí ya a mí empieza a haber una reflexión interna sobre qué entendemos por educación continua, dónde estamos situando al sujeto profesional, dónde estamos situando a los y las docentes como sujetos profesionales, como sujetos reflexivos, sujetos que innovan, sujetos que tienen experiencias, creencias, historias de vida, etcétera. Entonces, eso también nos hizo replantearnos de que ya no éramos un mero centro, o sea, un mero espacio de generar programas, que por cierto, no le quitamos valor, es lo fundamental, pero que también teníamos la misión y el rol de empezar a darle un espacio a este sujeto profesional y empezar a generar conocimiento en conjunto que fuesen situando este rol y resignificando también lo que implica el rol docente, y por cierto, la educación continua. Y ahí es donde viene todo este proceso de empezar a transformar el PEC, el programa, a un centro. Y ya no solo un centro de formación, sino que un centro de estudios. Y yo creo que eso es como la gran distinción, que somos ahora un centro de estudios para el desarrollo, como lo dijiste tú. Entonces, eso también nos posiciona distinto y nos hace desafiarnos permanentemente. Entonces, bajo este marco de un centro de estudios es donde nosotros hemos estado estos tres, cuatro años desde que nos conformamos como centro. Por un lado, resignificando la educación continua, ya no solo como cursos de capacitaciones, sino que entendiendo que la formación continua tiene un rol protagónico en el desarrollo profesional de los y las docentes. Y eso es un cambio paradigmático, sin duda. Sin duda, y eso está expresado en los objetivos fundamentales del centro y en su autodefinición. Pero, ¿cómo es la recepción del magisterio, a quien está destinado todo este trabajo principalmente? Digamos, está destinado a la sociedad, pero principalmente al magisterio. ¿Cómo es la recepción a este concepto, a esta necesidad de continuamente estar formándose, de estar adaptando nuevos modelos, de estar renovando los materiales y las capacidades, etcétera? Yo sé que hay 25.000 docentes y directivos y asistentes con los cuales han estado en los cursos, en los posgrados, en todo lo que se ofrece, pero ¿cómo ves tú de esa relación? ¿Es una relación muy colaborativa? ¿Hay ciertas resistencias aún desde el mundo del magisterio a entender esta realidad necesaria de la formación continua? Mira, yo creo que ahí lo situaría como en dos ámbitos. En términos de que, por un lado, lo que la política pública ha establecido y ha definido como educación continua, y lo que ha planteado también como necesidades para el magisterio. Y lo planteo abiertamente con lo que tiene que ver con la ley de carrera docente. O sea, ese marco de actuación ha definido ciertas obligatoriedades que tienen los y las docentes en términos de perfeccionamiento o de desarrollo profesional. Y ahí hay todo un mensaje y todo un posicionamiento con respecto al rol profesional de los docentes. Y en ese espacio, claro, nosotros también nos vinculamos y nos situamos como un centro que la idea es poder apoyar esa ley de carrera docente y apoyar el desarrollo profesional docente. Y por ende, tenemos muy buena recepción por parte de los y las docentes. Nosotros ya llevamos tanto tiempo vinculados al espacio escolar que hemos generado muchos vínculos, muchas redes, con establecimientos, con sostenedores. Y eso es siempre muy bien recibido por los y las docentes y directivos. Y también nos han ido desafiando. Yo creo que ahí hay un ejercicio bien colaborativo y recíproco. De que, claro, los mismos docentes, desde esta perspectiva de entender que estamos en un amparo de una ley, de una carrera profesional, donde hay ciertas exigencias, también nos exigen a nosotros como centro que estemos a esa altura. Y eso implica con, por ejemplo, tener modelos formativos que estén vinculados al espacio mismo, contextualizados, situados, que tengan como prioritario la reflexión de los docentes, la generación de conocimiento en conjunto, y que no solo sea un dispositivo de entrega de ciertos conocimientos conceptuales, sino que se vincule con la práctica, se vincule con lo que ellos hacen cotidianamente. Y esa es una exigencia. O sea, eso es parte de lo que el magisterio nos pide permanentemente. Y nos ha ido desafiando a nosotros en ir siendo capaces de construir un modelo que se ajuste a aquello. Y en eso hemos estado, y en eso tenemos, un modelo de formación que apela o que busca un poco impulsar y promover aquello. Y en ese sentido ha sido bien recíproco, creo, el trabajo. Además, disculpa, Felipe. No, por favor, todo el tiempo. Que creo que en ese sentido nosotros también hemos estado muy abiertos a la opinión y a la evaluación permanente que nos hacen los y las docentes directivos de lo que nosotros hacemos. Entonces también no somos un centro que hace algo y que dice, ya hasta que llegamos, y bueno, no me importa lo que tú opines, sino que por el contrario. Siempre recibiendo la evaluación desde la perspectiva de la mejora, de la constructiva y de ir avanzando en nuestros procesos, en nuestros programas. Andrea, ¿y la relación con las autoridades de educación? ¿Con el ministerio? ¿Con quienes dictan pauta en este sentido? ¿Cómo es fluida? ¿Existe? Bueno, debe tener distintas intensidades dependiendo de los proyectos de los gobiernos, sin duda. Pero institucionalmente, ¿hay un vínculo que pueda ayudar a desarrollar esta materia? Sí, sí. O sea, yo creo que el mismo hecho que el Centro de Estudios Saberes Docentes lleve más de 20 años en este tema de la formación continua, ahora desarrollo profesional docente, nos ha dado un prestigio, nos ha permitido posicionarnos también como una voz importante para lo que tiene que ver tanto con la formación como también con algunos aspectos de investigación, y eso lo hemos ido consolidando en el último tiempo. Entonces, claro, en ese sentido, tal vez no tenemos una alianza estratégica, pero sí somos bien considerados y permanentemente convocados, por ejemplo, por el CPIP, también por algunos ámbitos del, algunos organismos del Ministerio de Educación, propiamente tal, como la DEP, en fin, con otros espacios que los cuales hemos generado proyectos importantes de largo aliento, trascendentes para la política pública, para el país, hemos implementado algunos proyectos innovadores desde el Ministerio, hemos sido los líderes o los pioneros en aquello, o sea, como recordar el proyecto Ciudadanía, Recreando, en fin, que han tenido que ver con temáticas que se han instalado desde la política pública a través de nuestro quehacer. Entonces, ciertamente que tenemos un vínculo bien estrecho, ahora, claro, con cambio de gobierno a veces somos más cercanos que no, pero en general somos un centro bien reconocido desde esa perspectiva, sin duda. Bueno, Andrea, ¿y cómo están viendo el proceso de reforma de la educación? Se supone que estamos en un momento muy importante, digamos. Hoy día no se habla de otra cosa que de la pandemia, y por cierto, del proceso constituyente, que es tan potente, ¿no? Y se nos queda un poco como en una tercera línea de preocupación o de vigilancia el proceso de reforma educacional. ¿Cómo ves que está caminando eso? ¿Esta salida de la municipalización y esta vuelta hacia las comunidades, etcétera, ¿se está dando, va yendo, da los frutos o funciona como se espera? Yo creo que está muy tensionado. Creo que no ha sido lo que se esperaba. Ahora, creo que no se puede dejar de considerar que el impulso de esta reforma, este cambio, responde a otro gobierno con otra tendencia. Entonces, eso ha sido bien evidente, creo, en términos reales, en la práctica. Porque se ha seguido avanzando, se ha seguido avanzando en la conformación de los servicios locales, que es lo que la ley establece, pero claro, con varias tensiones, quizás no con el tiempo que se requería. Entonces, ahí yo creo que está tensionado, creo que es como la palabra que a lo mejor refleja un poco la pregunta, en términos de que se ha avanzado, pero no como se esperaba, y con muchas problemáticas en lo cotidiano. O sea, actualmente, ya hay un número importante de servicios locales, al menos aquí en Santiago ya, en la región metropolitana, este año ya empezaron a funcionar dos más, y aún hay un poco de desconocimiento y de cómo va a seguir esto avanzando, sobre todo con lo que tiene que ver, con lo que nos compete a nosotros directamente, que es el desarrollo profesional de los docentes. O sea, cómo nos vamos a empezar a vincular. Nos estamos vinculando, por cierto, con Barranca, bueno, ahora con Gabriela Mistral, que es otro de los servicios locales, pero aún está un poco tensionado. Yo creo que, y ahí, esta es una visión personal, que la tensión permanente que hay con el modelo mercado, yo creo que eso está haciendo que cualquier tipo de innovación, ley, modelo que se quiera implementar, se tensiona con aquello. O sea, desde la misma ley de carrera docente, que tiene unos propósitos que uno dice, muy bien, aquí estamos situando al sujeto profesional, al docente, le estamos reconociendo el valor que tiene, no un mero reproductor, pero se tensiona cuando finalmente termina situando el aprendizaje a un estándar, a un producto, a exigencias que ya van más allá solo de lo que podría ser la misma escuela por sí misma. No sé si me explico, como que creo que ahí esta tensión es parte de lo que también este modelo, esta reforma está evidenciando. Esa es una reforma que está inserta en un mundo con un alma distinta a lo que la reforma quiere, esa es como la sensación que da, ¿no? De que la reforma quiere volver a una lógica donde la educación pública es fundamental, la comunidad, etcétera, y por otro lado la tensión del mercado que te dice, no, esta cuestión tiene que ser financiada, etcétera, etcétera. Es difícil que convivan. Es difícil, es muy difícil, o sea, y por eso te lo ejemplifico con la ley de carrera docente, que finalmente igual termina reduciéndose a evaluaciones que buscan más como la competencia, lo individual, y dónde queda esta mirada colectiva de la generación de saberes reflexivos, la toma de decisiones más autónomas, etcétera, etcétera. O sea, tantas cosas que aparecen en un discurso, que aparecen en escritos, pero que en la práctica se invisibilizan y quedan, pasan a segundo plano, cuando finalmente igual tienes una agencia de calidad que te evalúa por otras cosas, por ejemplo. Claro, es bien. Andrea, tus prioridades como nueva directora de saberes docentes, ¿dónde las quieres instalar? ¿Cuáles son a tu juicio las urgencias y las prioridades de este momento? O sea, yo creo, bueno, nosotros tenemos un plan, un plan estratégico, que es como la carta de navegación que tenemos como centro, y que está cuatro años, que parte este año, y que nos sitúa y nos define con objetivos estratégicos y con metas a cumplir de aquí a un periodo. Pero sin duda que, claro, tenemos ciertos énfasis para este periodo, empezar a ir desarrollando algunos sellos, como también lo hemos ido denominando, que por un lado, tienen que ver con el posicionamiento del centro, saberes docente, el centro de estudios saberes docente, como un centro de investigación, yo creo que ahí queremos empezar a ser nombrados por aquello, y eso lo digo así como, bien también desde una perspectiva personal, de todo el tiempo que llevo trabajando ahí, y que soy parte, crecido profesionalmente en ese espacio, que ya hacer un poco ese cambio, de que no solo somos un programa de educación continua, fuimos un programa, sino que somos un centro de estudio, y tenemos bastantes investigaciones, tenemos una revista que cada día, una revista de educación indexada, que cada día crece y avanza más, está siendo más reconocida, entonces eso es una tarea que me parece muy importante, por un lado, para el reconocimiento de lo que es el centro, nosotros mismos, pero también para poder seguir aportando a la política pública, porque yo creo que nuestra experiencia de estar en el terreno, in situ, es un valor, que no todos los espacios de formación lo tienen, entonces creo que eso hay que respetar, lo quiero, me gustaría mucho que se destacara, y que pudiese aportar desde la investigación, y desde los estudios, a lo que es la política pública, y bueno, y por otro lado también, nos tiene muy desafiados, lo que está pasando en términos de pandémicos, o sea, yo creo que bien lo señalaste tú, en un principio de, de que estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de resignificación, de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela, y eso es inherente, o sea, eso está a la vista, está cambiando las formas de relacionarnos, las formas de la interacción pedagógica, lo que sucede con el liderazgo de las directoras, directivos, lo que sucede en las aulas, el currículo, la priorización curricular, etcétera, o sea, hay tanto tema que hoy en día está en la palestra, a raíz de la pandemia, y de lo que implica resignificar, los procesos de enseñanza y aprendizaje, que eso también es algo que está en nuestro norte, que está en nuestro propósito a corto plazo, de cómo... ¿Cómo ve lo de esta docencia vía Zoom, particularmente pensando en los más pequeños, que mantenerlos concentrados frente a un computador, en fin, ¿cómo puede el profesor y el docente o la docente hacerse cargo de una cosa así, que para muchos dicen debería ser la forma definitiva, digamos, hay una cierta corriente que se empieza a armar en nacer del teletrabajo y de la televida, digamos, una nueva época, porque a mí, cosa que, bueno, a los ancianos como yo nos aterra, pero, pero en fin, a lo mejor van, a lo mejor tienen razón. Sí, o sea, mira, es una complejidad que yo creo que no tiene una única respuesta en términos de qué hacer, o sea, de cómo lograr procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos en este contexto, tanto desde la virtualidad, que es como la modalidad virtual, por otro lado también lo que está sucediendo en términos del entorno, lo socioemocional, lo que sucede en los hogares de los y las niños del país, de los mismos docentes, entonces, claro, por un lado uno ve el fenómeno desde lo que implica generar aprendizaje en una pantalla, como estamos nosotros ahora conversando, la interacción pedagógica aquí, cómo generar los modelos formativos, hacer clases más atractivas, efectivamente la atención, pero por otro lado también, qué sucede detrás de cuando se apaga la cámara, qué está pasando en esas casas, en esos espacios, en esos hogares, porque eso es muy condicionante de un proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, uno no puede pensar que el aprendizaje se genera solo por una dimensión cognitiva, o sea, por lo que yo soy capaz de generar en esta hora de clase, por ejemplo, sino que también hay todo un mundo detrás que tiene que ver con la dimensión más emocional, el ser humano, el sujeto que está atrás, y que también debe ser considerada en una interacción pedagógica, y en esta problemática de la virtualidad, de no vernos, de no tocarnos, se hace complejo, se hace muy complejo, muy muy complejo, y yo creo que también, no solo para los y las estudiantes, digo, en términos de lo que implica el aprendizaje, también ha sido muy desafiante para los y las docentes, o sea, estamos ahí en una tensión permanente, y es lo que a nosotros nos desafía, o sea, nos desafía todos los días, digo, y todos los días, porque estamos diseñando programas de formación, y tratando de ajustarnos a la realidad actual, o sea, cómo podemos generar, una, lograr aprendizajes en un otro, a través de esta vía, que saca la comunidad, que sea significativo, ¿perdón? Que saca la comunidad, porque, perdónale, si es muy ignorante, mi reflexión, pero yo entiendo que el proceso de aprendizaje, la acción comunitaria, el poner en común, el compartir, el debatir, el equivocarse con otros, digamos, también juega un rol muy importante, cuestión que por esta vía, se hace prácticamente imposible, me da la impresión a mí. Absolutamente, absolutamente, o sea, efectivamente, la generación de aprendizaje, no es solo individual, sino que requiere de otros, requiere de esa interacción, ya sea con un profesor, que es como lo más clásico, pero el aprendizaje entre pares, o sea, es algo que efectivamente es real, y sobre todo en el contexto, en el que tú estás, o sea, y eso es algo que ha sido muy difícil, ha sido muy difícil, nosotros hemos tenido que, que ahí tratar de buscar innovaciones, los recursos tecnológicos, para ver cómo podemos lograr, generar programas de formación, que puedan permitir desde la virtualidad, por ejemplo, generación de conocimientos más colectivos, y eso, eso es lo que, es lo que estamos, digo, y lo digo abiertamente, viendo cómo podemos, nuestro modelo de formación, llevarlo a la práctica, 100%, en un modelo virtual, y además pensando, como bien decías tú, que es probable que esto, no solo quede acá, digo que, más allá de la pandemia, al parecer, es una modalidad, que va a quedarse, por un buen tiempo. Ojalá que no, digo yo, pero a lo mejor, estoy totalmente equivocada, a mí me, bueno, es un tema de generaciones también, voy por último, Andrea, y ya, nos quedan un par de minutitos, la internalización, de los procesos, de los vínculos, etcétera, ¿cómo lo ves? Sí, también es una, es una de nuestras metas, a largo y corto plazo, digo, porque también, lleva harto trabajo, pero nos interesa, desde el posicionamiento, a nivel país, también, posicionarnos, a nivel internacional, a nivel latinoamericano, el Centro Saberes Docentes, ya viene, ha venido construyendo, redes, redes a nivel latinoamericano, y, creo que fuertemente, desde ahí, y la idea es poder fortalecer aquello, o sea, tanto en, alianzas estratégicas, redes, nuestros académicos, nuestros profesionales, son parte de algunas redes internacionales, entonces, la idea es que eso ya no quede, solo en un aspecto individual, sino que sea, algo más institucional, y ese es como un tránsito importante, que nos parece, poder avanzar, hacia, hacia esa generación de vínculos, tanto a nivel país, como a nivel internacional. Andrea Carrasco, directora del Centro de Estudios Saberes Docentes, de nuestra facultad, te agradecemos la gentileza, de conversar con nosotros, y compartir estos minutos, con toda nuestra comunidad, un gusto, y muchas gracias de nuevo. Gracias a ti Felipe, un gusto, y bueno, espero que, que estemos todos bien, todas y todas bien. Cuidarnos, más importante, sí, a cuidarnos, más importante en este, en este momento. Gracias de nuevo, y a ustedes que nos acompañan, muchas gracias, y en cualquier otro momento, nos reencontramos aquí, en Humanidades TV.